¿Eh? ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! Todos los días usamos las palabras para compartir lo que pasa por nuestra cabeza, lo que pensamos y lo que sentimos. A veces, escuchamos o leemos algunas que no entendemos bien. Y cuando eso pasa, hay que ir al diccionario más cercano, pues ahí está el significado de todas las palabras. Y es por eso que es uno de mis libros favoritos. Es momento de buscar la palabra de hoy. Diré la frase mágica para encontrarla. ¡Done moi! ¡Memo! ¡Oh, huerco! ¡Oh! Y que por cierto, huerco se puede escribir con H para decir huerco, o con G para decir huerco. ¡Ja! A ver, veamos. Huerco es una forma de llamar a un niño o un joven. ¡Oh! Y esta palabra se utiliza mucho en el norte de México. ¡Oh! Es el equivalente al chamaco que usamos en el centro del país. O sea que, 11 niñas y niños podría ser 11 huercas y huercos. O también, 11 morras y morros, como dice Lucy, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, nos vemos pronto para descubrir el significado de más palabras. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿De dónde salieron todos estos huerquillos? A ver, voy a ver. Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de internet www.onceninasyninos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!